Oh 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 Yo contigo quiero estar En mi vida, en mi vida 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 Yo para la fe, dame con la vida Cada día tú, y yo te pido papá Yo no soy yo En la cama, en la cama, en la cama En la cama, en la cama Dame ardiente corazón Llevo de amor, lleno de amor Y tu Espíritu, Señor Llevo de amor 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 Llevo de amor